Y con un fuerte aplauso estamos rubricando el corte de listón inaugural Nos encontramos muy felices de poder estar aquí En la quinta edición de Pueblos Mágicos Papá la presenta Tengamos la representación de 177 pueblos mágicos De todas las entidades federativas Es un motivo de orgullo y de satisfacción para nosotros los iraquenses